La Diputación de Sevilla se ha reunido con los técnicos de ocho localidades, entre ellas Marchena, para presentar un proyecto de actuación dentro del programa europeo Progres. La iniciativa es un instrumento financiero de apoyo al desarrollo y a la coordinación de políticas de la Unión Europea en ámbitos tan diversos como el empleo, la inclusión y protección social, condiciones de trabajo, no discriminación e igualdad de género. En este ámbito, el área de participación ciudadana de la entidad provincial presentará un proyecto destinado a poner en marcha una serie de acciones dirigidas a los y los jóvenes basada en cuatro ejes de intervención. Mejora del rendimiento educativo y asegurar capacidades básicas, ampliar y elevar el horizonte vocacional, transferir competencias favorecedoras de la iniciativa y el emprendimiento y facilitar el acceso y la utilización de los recursos y oportunidades existentes. En nuestra ciudad, el proyecto implicará a distintos agentes públicos como el programa Andalucía Orienta, centros educativos y el área municipal de juventud.